¡Súbe, amigo! ¡Así, eso! ¡Allá, querido! ¡Allá! ¡Eso! ¡Allá, querido! En tu casa y en la disco cuando sales a bailar Todo el día, en la noche, en la fiesta con amigos Y también cuando sales a pasear ¡Qué lindos ojos tiene chiquita! ¡Qué linda boca también! Tiene un cuerpo muy hermoso, morena Que lo quisiera tener ¡Qué lindos ojos tiene chiquita! ¡Qué linda boca también! Tiene un cuerpo muy hermoso, preciosa Que lo quisiera tener Y con esta bachata Te conquisté, morena ¡Y vuelve! ¡Bachaluna! Bachata que llevas en el alma, mi vida Bachata que te hace sentir cariño Bachata que siempre me recuerdas el tuyo Bachata que me muero por ti y por siempre Cuando pasa por mi casa yo te subo el volumen Pa' que escucha esta bachata con amor Tu sonríes muy alegre porque sabes que me gustas Con orgullo te dedico esta canción ¡Qué lindos ojos tienes chiquita! ¡Qué linda boca también! Tiene un cuerpo tan hermoso, esa morena Quiero tener su querer Esa boquita que tiene Esos ojitos que tiene Esos cuerpitos que tiene ¡Ay! Esa boquita que tiene Esos ojitos que tiene Esos cuerpitos que tiene ¡Mami! Yo bachaluna Vengo cantando Con mucho ritmo Estoy llegando Yo bachaluna Voy bachateando Y Biggie Don Lo va rapeando Traigo mi guerra Mi gata sanduquera ¿Cómo es que tú lo bailas? ¿Cómo es que tú estás buena? Cuando tú lo meneas La sangre se malquea Me explota el corazón Me sube temperatura Pa' arriba, arriba Llegando, mandando Voy colaborando Reggaeton, bachata Mi ritmo te manda La costa, la cierra El oriente, lo baila Mestizos, el ritmo Que brinco, brinco, brinco Me las activa La polirigida Ya tú con bachaluna Los gozados Baila donde un tiquido La demencia te manda Viva el ritmo El único que te alumbra Con su ritmo Bachaluna, bachaluna Te combina Bachaluna Vamos perreando Ven retumbando Ven bachateando ¿Qué lindos ojos tienes chiquita? Qué linda boca también Tiene un cuerpo muy hermoso Esa morena Quiero tener su querer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!